En el año de 1933, el cineasta estadounidense Carl Denham ingresó a una isla misteriosa y escondida con un tesoro invaluable. Un tesoro que no es oro ni joyas, sino el dios de esa isla, un monstruoso simio llamado Kong. El gigante salvaje escapó y causó estragos sobre las calles de Manhattan, y finalmente subió a la cima del Empire State, y después de enfrentarse a los helicópteros el rey finalmente murió. Pero pocas horas después de la muerte del simio gigante, su cuerpo, y Carl Denham, desaparecieron. Pero. ¿Qué fue de Kong antes de su trágico destino? ¿Y qué fue de la Skull Island después de la muerte de Kong? Todas estas preguntas son respondidas por la novela de 2005. Kong King of Skull Island, y su versión cómic del 2016 Kong of Skull Island. Las cuales una secuela y precuela oficial de la película original de King Kong de 1933. La cual profundiza en la historia oculta de la civilización Tagatú, y los orígenes de la especie de Kong. Y presenta un antagonista que veremos en el vídeo de hoy. Los The Aruners o la muerte encarnada que corre sobre dos patas. Estas criaturas engendradas por el infierno eran excelentes depredadores que podían cazar animales de 10 a 20 veces su propio tamaño, incluso lo suficientemente inteligentes como para acabar con un tiranosaurio. Eran muy inteligentes y sociales, los The Aruners matan principalmente por placer. Son descendientes los de Dromaeosauridae. Sus cuerpos estaban cubiertos de escamas de color naranja rojizo y tenían melenas de plumas parecidas a pelos de colores rojizos. A pesar de esto no podían vivir sin un líder. Y eligieron a Gau. Gau en Kong, King of Skull Island era una deatruner de sexo femenino anormalmente grande que debido a su altura fue aceptada como la líder de los deatruners. La violencia de Gau también le valió el estatus de un dios entre los nativos de Skull Island, quienes comenzaron a adorarla y ofrecerle sacrificios humanos para compraserla. La piel de ella posee pieles de color rojo y sus ojos son de un amarillo oscuro. La cabeza de Gau estaba adornada con una púa en cada mejilla y varias púas más pequeñas que atraviesan las crestas de sus cejas. Gau también tiene varias púas que comienzan en su nariz y van desde la cabeza hasta la espalda. Posee un mechón de plumas en la tiene extremidades anteriores increíblemente largas y poderosas. En Kong. King of Skull Island. Gau y sus deatruners finalmente se encontraron con los últimos tres Kongs restantes en Skull Island y los atacaron. Dejando solo un adolescente macho sobreviviente. Más tarde un devorador de carne y su croa comenzó a comer los cuerpos de los Kongs. El joven sobreviviente pensó que ellos fueron los que mataron a su familia. Y los atacó pero fue fácilmente derrotado. Este joven era Kong, años después finalmente llegó a la edad adulta. Y se enfrentó a Gau. Matando a Gau y vengando la muerte de sus padres. Asesinando a Gau. Y estableciéndose como el nuevo rey de Skull Island. Ahora llamado King Kong. El rasgo más notable en los cómics de Kong of Skull Island son sus dos cabezas completamente funcionales individualmente. La diferencia más notable entre los dos es que la cabeza izquierda y la mitad de su cuerpo es naranja, mientras que el otro lado es más roja. Cada cabeza tiene dos pequeños ojos verdes y dos extremidades anteriores con tres dedos con garras en cada mano. La espalda de Gau estaba cubierta de plumas. En esta versión los nativos junto a los Kongs se enfrentaron a Gau y los deatruners. Donde murieron varios Kongs. Finalmente un Kong llamado Vaya le rompió a las dos cabezas de Gau matándolo. Y los deatruners terminaron escapando. Pero este no fue el fin de Gau. Los deatruners fueron a venerar a cualquier Kong que encontraran y se retiraban y esperaban órdenes de ellos. Ningún Kong se dio cuenta utilizó a los deatruners hasta que ellos se encontraron con Ghost. Un Kong cubierto de cicatrices psicológicamente afectado. Que los deatruners aceptaron rápidamente a Ghost como el nuevo Gau, y la sirvieron hasta que fue asesinado por el Kong Vaya. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Y hasta la próxima.